¿Qué tal amigos? Bienvenidos a RegiónCumagazin.com. Estamos hoy con el equipo de la película ecuatoriana El Ángel de los Sicarios. ¿Qué tal? Les saludo a Fernando Cedeño, Camilo Andrade e Iván Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy bien, bien. ¿En qué? Si se pueden presentar un poco ustedes, ¿en qué rol han tomado en la película? Bueno, yo soy Camilo Andrade, hice dirección de fotografía en la película, estuve encargado de la asistencia de edición y todo lo que es postproducción de la misma. Muy bien. Yo soy Iván Silva, soy el creador de la musicalización de la banda sonora de la película. No soy de acá de Manaví, soy de Río Amba. A mí me encanta Manaví. Bueno, yo soy Fernando Cedeño, estuve a cargo de la escritura del guión y dirección y también hago un pequeño papel en un personaje de un policía. Y ya, pues ¿qué te digo? Yo creo que el resto lo vamos a desarrollar en la entrevista. Ah, muy bien. Y Fernando, cuéntame una cosa. Cuéntanos un poquito de la película. A ver, Ángel de Don Sicario, bueno, es una historia de un muchacho que como que era hijo único. Ok. Sí, hijo único y como que todo el afecto económico estaba dirigido hacia él por parte de los padres, ¿no? Pero se ve que cuando se lo ve justo a los padres, no se ve un muchacho que se dedica quizás solo a vestirse bien o a gastar el dinero. Es un niño como de casa, como muy pegado a papá y mamá. Y un día empiezan a extorsionar a los padres y entonces como que ya el progeniteo de este dice, bueno, basta, hasta aquí me extorsionan más. Y los matan a los padres de Ángel. Entonces, este muchacho pudo haberse ido a la Ioni, a disfrutar de dinero de la herencia, o se pudo haber quedado en su país, pero sin hacer nada. Pero él decide introducirse en el mundo del sicariato, o sea, es como saber investigar al enemigo primero, hasta convertirse en una especie de justiciero. Y básicamente por ahí va la película, como que hay que contarla más para que la vean. Ajá, muy bien. Y cuéntame, Camilo, ¿qué tipo de...? ¿Cuál fue tu experiencia en esta película? Bueno, aquí hay una anécdota que recalcar, resaltar. Es que con Fernando no habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos en un largometraje como ahora. Y todo empezó con una anécdota muy simpática, porque nosotros estábamos haciendo, grabamos en noticias y estábamos haciendo una cobertura sobre unas inundaciones, casualmente en la ciudad donde se filmó la película. Y Fernando, ese día que nosotros andábamos de cobertura, él estaba haciendo, buscando las locaciones para la película. Y nos encontramos en un camino, en montaña adentro, y coincidimos sin querer queriendo y dijimos, mira, estoy queriendo hacer una película, estoy buscando el equipo que quieran hacer. Pensaban ustedes, se animan y dijimos, empecemos, empecemos y empezamos. Empezamos de ese día que nos encontramos, 15 días después, los fines de semana, y era una cuestión de unir esfuerzos entre amigos, porque de lunes a viernes todo el mundo se dedica a su trabajo con el que subsiste. Y nosotros, fines de semana, viernes, sábado y domingo, nos empezamos a dedicar a grabar El Ángel de los Sicarios, desplazándonos hasta Calceta, ¿verdad? Y fue una experiencia chévere durante cuatro meses, los fines de semana y por ahí, esporádicos miércoles, pero que la gente vio El Ángel de los Sicarios como una especie de hobby y de encuentro entre amigos, de hacer algo que nos gusta, y se fue tomando mucha fuerza. Nosotros mismos sentimos que la película, en el desarrollo del rodaje, empezó a tomar mucha fuerza por las fotos que se empezaron a publicar, dijeron aquí a alguien, estos muchachos están haciendo algo chévere, algo bueno, y la gente empezó a sumarse y el producto está aquí. Pienso que la película, con respecto a la anterior que realizó Fernando, ha crecido mucho, el anterior fue Sicario Maravita, El Ángel de los Sicarios ha crecido mucho, y todos están comprometidos a seguir trabajando para que este tipo de productos siga creciendo y siga mejorando cada vez que se realiza. Muy bien, Iván, cuéntame un poco, en cambio, ¿cómo pudiste escoger o cómo sientes la película como para poder sacar las canciones que encajan justo en este tipo de temas? Mira, cuando iniciamos, cuando me involucré acá con los compañeros, realmente me comentaron cuál era el guión, me dijeron, mira, esto es, y ya me dijeron todo lo que se trataba la película, y empecé a hacer la canción. Entonces dije, esto le voy a ir poniendo fuerza, le iba dando fuerza, le iba poniendo, porque me pidieron una canción, nada más, para la película. Entonces yo le iba dando forma, dando forma. Fernando recuerdo que una vez me dijo, oye, ya cuando veas la película, pues ahí decidirás la canción que hagas. Y dije, perfecto. Y en efecto, cuando hice la película, cuando vi la película, una parte de la película, porque no la había visto todavía, entonces vi una parte y dije, no sirve para nada lo que estaba haciendo anteriormente. Y había hecho algunas canciones para esto, para ponerles a escoger. Y dije, no me sirve para nada, ninguno de los bocetes. Así es que vi, empecé a ponerle mucho más fuerza. Entonces me fui imaginando, aparte de lo que ya vi, ciertas cosas, me fui imaginando poniéndole velocidad. Yo me imaginaba, por ejemplo, para la letra, yo vi la película prácticamente todo, absolutamente, y vi pasar partes de la vida cotidiana de acá de Maravilla. Y me la imaginé y la hice en la letra. Pero ya para la música me imaginé con mucha fuerza y me imaginé conduciendo a toda velocidad. Entonces eso fue una de las, de la primera canción. Y las otras canciones, bueno, eso ya fue en la terraza de la casa de Camilo. Mientras subíamos a la terraza a fumarnos un cigarrillo, seguía escribiendo la canción. Y salía en dos horas, tres horas. Y al final fueron insertadas cuatro canciones en la película. Para mí es un honor realmente. Ah, muy bien. Cuéntame, Fernando, ¿qué te motivó a escoger este tema? Que al final, bueno, es algo que, que el sicariato es algo que afecta a nuestro país y, bueno, a otros países de Latinoamérica también. Mira, yo pienso que para buscar el remedio del cáncer hay que mostrar una enfermedad. ¿No? Entonces, bueno, eso es por un lado. Por otro lado, nosotros necesitábamos existir otra vez más. Después del sicario de Manavita no había pasado nada. Eran unos cuantos cortometrajes que se habían realizado. Y andaba con eso de volver a grabar de que quería hacer algo. Y primariamente queríamos grabar una película que se llama Tierra de Fuego. Que es una película de acción. Habla de los exmilitares. Y entonces, pero cuando nos dimos cuenta del presupuesto de Tierra de Fuego estaba muy elevado y no teníamos dinero para eso. ¿No? Entonces, siempre dijimos, esta película la vamos a hacer bien hecha. Con todos los juguetitos. Pero para eso tenemos que grabar otra que sea de menor riesgo. Bueno, no tanto los riesgos, porque al final es casi el número de un actor. Es decir, no era menos plata. Entonces, por eso adapté una historia más económica para poder conseguir para la otra. ¿No? Pero si hablamos de la parte social, es que eso pasa en todas partes. No estoy hablando ni siquiera de Ecuador. En Centroamérica, en Latinoamérica generalmente pasan estas cosas. ¿No? Y yo creo que es un estilo propio que tengo. O sea, a mí me han criticado mucho. Me dicen violento, agresivo, sanguinario, lo que sea. Pero ese es mi estilo. A mí me gusta ese tipo de cine y listo. ¿No? Porque pienso que Nelson Palacio hace drama. Otro compañero hace comedia. Ya, pero nosotros hacemos acción a los más lados y listo. Me gusta eso. Y mis compañeros están contentos con lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, el público que vaya definitivamente a asistir al Instituto Cervantes para ver esa película en Manhattan, va a ser con la mentalidad de que va a ser una película de acción y que se van a poder y van a poder tener un una película intensa, se podría decir. Te prometo que será así. Mira, Ángel de los Sicarios, a los cinco minutos, ya no te suelta. No te suelta. Y tú cuando termina, dice, se fue el tiempo. Pero Ángel de los Sicarios es una nota que en todo momento mantiene una trama con mucho suspenso e igual está llevada con acción, con... Sobre todo el trabajo diferente que se hizo ahora, ¿no? Porque mucha gente va a ver la película porque dice, yo mis Sicarios Manavistas, pero cuando ven esta de aquí, dice, están dándole cinco a uno. Esa es la idea. Porque yo pienso que con Tierra del Fuego tenemos que darle diez a uno, Ángel. O sea, nosotros mismos tenemos que darnos. Si no, pues nos vamos a quedar estancados. Sí. Perfecto. Algo que quisieran decirles a los que nos están viendo e invitándolos a vernos en el Instituto Cervantes aquí en Manhattan. Bueno, por mi lado, es importantísimo siempre todo tipo de difusión, de promoción. Para nosotros es un privilegio, es un placer poder participar en esta sexta muestra de Cine Ecuadoriana, que está desarrollándose en la Ciudad de Nueva York. Es importantísimo que el director pueda estar con ustedes, pueda de forma más directa un poco explicarles el proceso y hacerles llegar ese calor que nosotros vivimos durante el rodaje, durante toda experiencia, durante toda esta experiencia porque para nosotros que habíamos estado involucrados en este proceso, aún seguimos aprendiendo, aún seguimos desarrollando muchas cosas, nos estamos involucrando en otras áreas con respecto a la distribución y un poco a ver cómo es el sistema de entrega de la película una vez que está realizada. Pero realmente para nosotros es un verdadero placer que la película haya sido tomada en cuenta con otras películas ecuatorianas que también estarán en esta sexta muestra. Es muy importante el hecho de que una película denominada De Bajo Tierra forme parte de este proceso y para nosotros es un placer. Yo los invito a no solamente a los ecuatorianos que están allá, que sé que hay muchos que van a ir a ver las películas, sino a toda la comunidad que le encanta el cine y que va a tener la oportunidad de no solo ver en mente una película de acción, sino que una película que tiene un buen mensaje y que sobre todo que el ecuatoriano se va a poder ver identificado en muchos personajes, en muchas situaciones. Tiene, además de la acción, tiene mucho sabor criollo, humor nuestro. Y anoche en una proyección que tuvimos acá en Puerto Viejo, alguien resaltaba de que en la película aparecen perros, que es parte de esta película y es un elemento muy cómico, por decirlo así, pero es típico. La persona que comentaba decía, bueno, es típico en Ecuador encontrarse un perro en un depile y media misa en todos lados. Nuestra película aparece, sin querer queriendo aparecieron ahí y gracias por la oportunidad y pues que vayan a ver la sexta muestra de cine ecuatoriano que está cargadísima y muy buenas películas. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.